¡Qué bonito está México! ¡Qué bonito es lo bonito, güey! ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Mira, tú sabes que a mí, o sea... ¡Qué bonito tiene celosico, güey! ¿Por qué no me das un besito, güey? ¡Y qué buen chile que tiene celosito! ¡Ah, es que no he desayunado y estoy sacando de abajo, güey! ¡Ah, pues estoy yo sacando de abajo! ¡Se desayunó picante! ¡Oh, mira! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, espérense! ¡No puede ser! ¡Es un mexicano de México, güey! ¡Sí! ¡México lindo! ¡Qué pasa! ¡Ay, no! ¡Sacó un arma! ¡Oiga, ¿quién va a matar? ¡Parte! ¡Al este que me está tirando fotos! ¡Más llamas! ¡El, baby! ¡El, baby! ¡El, baby! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Él está haciendo fotos porque quiere ir a la ruta telemicro! ¡México lindo! ¡Mátalo! ¡México lindo! ¡Esperate, que no dispara! ¡No va a matar a él, que me está disparando con esta cámara! ¡Ah, déjame ir! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡Y! ¡Deja ver! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Oh, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, lo mastó, lo mastó! ¡Ay, lo mastó! ¡Pues sí quiere! ¡Es un calcesino, güey! ¡Ay, lo mastó, lo mastó! ¡¡Ambastó! ¡Ay, no, digan que enruyó, por favor! ¡Ay, lo mastaron a tu mamá, lo mastaron! ¡Ay, yo no pierdo! ¡Ay, yo no pierdo! ¡Ay, lo mastó! ¡Ay, lo mastó, que me mandó! Asesina, asesina, me maestrate a mi mexicano. Ay, yo los quería, yo los quería, pero tú querías, fue ahí. En el cielo. Oh, no, no. Miren cuántos delitos. Hola, me... Hasta Ricky Martin está aquí. ¡Maluma! ¡Maluma! Mientras más me, más me ahuma. ¡Oh, rayos! Antes de morir. Díganle a Juan Ramón. Sí. O a la licenciada. Cuidado. Que me den... ¡Un carro! Yo sé de la pauta. Sí. Para por lo menos que digan en la calle. Te paro como me diga. Ay, ese es el empresario más bueno. Pero voy a morir, Juan. Ay, no voy a... No voy a morir. No voy a morir. Me dieron en el tora. Ay, pues sin querer que lo masté. Fue un accidente. Sí. Antes de morir quiero decirle a mi familia y a mis hijos. ¿Qué? Que lo amo. Ángela. Amor. Creo que ellas deben cambiar, por los pescadores. Hola. Hola, mexicano. Mexicano. Ya se puede escribir con ese. La real es la calenguela. Lo han probado. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! Al final del túnel. ¿Algo negro? ¡Ay, sí! ¡Ay, se va a morir! ¡Se va a morir! Estoy viendo a Chiapas, México. ¿Y a Chihuahua? A Chihuahua. ¡Oh, rayos! Antes de morir quiero decir algo. Dígalo. Ahora todas las mujeres quieren tener canal de YouTube. Y todas se entrevistan a cada una. Y siempre hacen una pregunta que ya está quemada. ¿Te gustaría hacer un trío? ¡Ya eso está quemada! No saben cómo invitarse a hacer un trío. Tienen que hacer una entrevista. Sí, homi. Es como a Sandra Berrocal. Que ella tiene su canal de YouTube. Y le fue a hacer una entrevista a Melia. Y terminó Sandra entrevistada. Ella fue a hacer una entrevista. Y ella fue que la entrevistó a Melia. ¡Oh, rayos! ¡Ay, no, güey! Antes de morir quiero que me pasen por los cajuiles. ¿Por qué? ¿Que te agarren por los cajuiles? Sí. Porque allá está Lorenzo. Y Lola. Yo la lamento. Mento santo. Santo madre. Mamá, mamá. ¡Ay, hablé rápido! ¡Oh, rayos! Voy a morir. ¡Ay, no! Sí. Pero antes de morir quiero decir algo. ¿Qué? Ahora la perversa sacó una foto con mucho dinero. Muchísimo dinero. Y él tiene un hijo con... Ella tiene un hijo con un hombre. Con el que era su esposo. Sí. Y su esposo dijo, ella está subiendo fotos con muchos cuartos. Pero para mandarle la manutención del niño no da. Siempre mamá tiene que irse lo a cobrar. Ah, perversa. Porque ella nunca matuvo al niño. Y la cosa se puede poner para atrás. Si usted trabaja, usted tiene que mantener a su hijo, aunque el Mario no trabaje porque todo no es para uno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. ¡Oh, rayos! No estoy de acuerdo. Muérese rápido. No, no muéras. Me duelen los pies, sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! La visión más linda tengo yo. Así que se ponen para hacer la pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? A mí me duelen las rodillas, güey. Ay, sube el telapas arriba. ¡Oh, rayos! ¿Qué fue lo que le pasó a Pautomata? ¿Qué fue? Pueden ir todo el mundo ahora a comprar azúcar donde falta. ¿Por qué? Es porque a él le bajó. Tiene el azúcar barato. Pero eso puede no dormir, no es que chufre de eso. Por ahí dicen que se intoxicó con una batida de lechosas que tenía la leche cortada, güey. No, y fue de eso y le bajó el azúcar. ¡Oh, rayos! ¡Oh! ¡No, muéras! ¡Ay! Fue fue el comediante que le está haciendo regalitos a uno que trabaja aquí. Que me está agarrando el costado izquierdo, que se cortó la mano. ¡Oh! ¡No, muéras! ¡Un chalequito! Que le está haciendo regalitos. Y dice que quieren hablar algo, pero que no puede ser en su casa, en un sitio donde no haya nadie. ¡Ah! Solo que no haya aire y una cama. ¡Oh! Tranquilo, se va. ¡Ay, conto! Me encele la mano. Le agarraste la cucaracha. ¡La cucaracha! ¡Oh, rayos! ¡Oh, Luis Sabinader, Luis! ¿Qué pasó con mi querido presidente? Hay muchos peledeístas que están adentro y muchos perremeístas que están afuera. Y ojalá que saquen peledeístas para meter perremeístas, que muchos compramos jifes de haciendo cocota y estamos afuera y la debemos entrar. México lindo, pero eso no es justo. Me pueden dejar a los peledeístas ahí trabajando, güey. Claro, tú estás nombrada, coño, y la cricol. Sí, yo creo que me lleve al diablo. Por eso te mató, güey. Sí, antes de morir, para que yo no lo dijera. Sí. Oh, rayos. Ay, perdón. Cuidado con tu mano, güey. A usted le gustó equivocarse. Se está agarrando de lo blandito. Sí. Antes de morir, quiero decir algo. Díganlo. Sí, díganlo. Ustedes supieron que agarraron un coronel con el vehículo lleno de marihuana. Sí, hubo problemas ahí. Pero dicen que eso no era de él. ¿Qué no? ¿Qué entonces? Que eso era de un general. Un general llamado... ¡No! 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 No, estamos vendiendo pollo a 50 la libra. ¡No! ¿Cuántas libras quieres? Mira, en verdad yo no tengo dinero, pero yo vine a hacer una cotización, pues uno tiene que averiguar, ¿verdad? Bueno, si usted quiere una cotización, se la hacemos. Díganme, ¿qué usted quiere para yo saber en cuánto sale? Yo quiero hacerme aquí en la chapa, yo quiero hacerme un racimo de rulo aquí y un racimo de guineo aquí. Díganlo, ¿será el COVID que tiene la gente así? Un racimo de rulo aquí. Aquí y un racimo de guineo aquí. Bueno, estamos hablando, el racimo de rulo sale en 20,000 y el racimo de guineo sale en 15. Ahí es que está la cotización. ¿Y por qué los rulos salen más caros que los guineos? Porque el rulo está más cerca del... ¡Muy bien, mejor váyanse! Cuando tenga dinero le hacemos la vaina bien. Pase la próxima. ¡Muy bien! Como un chuchu. Como un chuchu. ¿Tiene que hacer un tatuajito? ¿Un tatuajito? ¿Qué usted quiere tatuajito? ¿Tatuase? Eh, acá, una Tayota. ¿Una Tayota? Ajá. ¿La compañera de...? Sí. Ah, pues vamos a hacérsela. Aquí también tal vez, pero mejor una Tayota. ¿Se sube sola? ¿Se sube sola? Solita me subo. Vamos a decir petalaria. Una Tayota. ¿A dónde? Aquí, aquí. Aquí. Vamos a decir petalaria. Ahí está. ¡Uy! ¡Ay, pica, pica, pica! ¡Ay, pica, pica, pica! Eso, eso, me gusta la tienda, así que griten. Así es bueno. Entonces, ahí, una Tayota. Ya, una Tayota. La número de Tayotas, de ronda, ya tengo la Tayota. Ah, ¿te quiere otra Tayota? Esa es una Tayota, es un Tayotón. Ah, ok, ya, pero no, 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 no. Vamos a la Tayota, vamos a la tienda. ¡Ay, that's my boy! Puede gritar sin miedo. Yo no sabía que tenía una venta, dolía tanto. Ah, pues mira, ahí la tiene. Esa guba. Ah, pues ahí la tiene. Griten, no hay problema, niña. ¡Auch! 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 Una mujer sin gritas feo. ¡Auch! ¡Auch! No me opresente la muñeja. Yo me la quito. Y mira, pasa por mi. Vamos a ver. ¡Cómo duele! ¿Qué? Ahora. ¡Auch! ¡Ay, pico, pico, pico! ¡Ay, pico, ay... ¡Ay, pico! Yo me encaramos sola Le paga a la señorita ahí No hay problema Esa Toyota gana 24 mil Yo tengo que hacerle esta pregunta Porque es que aquí viene gente A hacerse cosas extrañas Entonces dígame una cosa ¿Por qué usted se dibujó una Toyota ahí? Claro, porque al marido mío Le gusta la Toyota y como no sabía nada Se la mezclé con carne ¡Uuuh! El barrio te ha encendido Llamen a los bomberos Claro, mira que tengo una noticia espectacular Me conseguí un novio Está bueno, sí Pero lo más importante es que dijo Que me iba a llevar comida para la casa ¡Sí, de verdad! Te llamo ahora que viene ahí Te llamo ahora ¡Mi amor! Hola bebé, qué linda cosita Bonita ¿Tú me crees, mi amor? Claro que sí, mi amor, siempre Estás tan linda hoy, mi amor Gracias, papi, abrázame Mi vida noche hasta me soñé contigo, bebé Qué coincidencia Porque yo también me soñé contigo Ay, mi amor, una pregunta ¿Qué, mi amor? Eh, vamos para el súper Para que me compres la comida Para la noche ¿La comida para la casa? Sí No, mi amor Pero tú dijiste que me iba a llevar comida Para la casa No, mi amor Yo te dije que iba a comer en tu casa Y no, mi amor ¡Criven? ¡Criven! 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 Ella tiene que coger juicio, cuando la vea se lo voy a decir, se lo voy a decir a Sonia. Ay, cómo están las amiguitas más lindas de todas, estábamos hablando de ti, amiga, no sé, con razón me estaba pillando el oído. ¿Y qué estaban hablando? Estábamos comentando aquí Ana y yo, no Sonia, que de verdad es un consejo de amiga, de amistad, que tú debes de coger el mínimo ya, cortarte bien ya, no sé, o sea, dejar esa vida tan fea que tú llevas. ¿Vida fea, mi amor? ¿Cuál vida fea? Yo me reivindiqué, ahora tengo una vida más tranquila, soy una mujer seria, he cambiado, ahora soy mujer de un solo hombre, mi amor, yo cambié ya. ¿En serio? Claro, es más, me voy a casar en diciembre. ¡Qué felicidad! Yo quiero ser la dama de honor. Claro que sí, mi amor. La cosa es en serio, entonces. Bueno, ¿y quién es tu novio? Ese es el problema, que tengo 25 y todavía no sé por cuál elegirme.